Jonier, préstame atención por favor, que se pudo identificar de acuerdo a toda la evidencia, prueba técnica que recolectó la Fiscalía General de la Nación. Primero, que tú ingresaste a la casa de habitación siendo las 23 y 37 horas. Que permaneces en esa casa de habitación hasta el siguiente día siendo aproximadamente las 11 de la mañana. Tiempo suficiente, primero, mírame Jonier por favor, gracias, tiempo suficiente para atacar con un cuchillo. Primero, a tu señora madre en su lugar de habitación, en la habitación donde ella se encontraba dormida. Y luego, Jonier, desplazarte hasta la habitación de tu hermano, Mauricio Leal Hernández. Oh, sorpresa, Jonier, que con el mismo cuchillo que atacaste a tu señora madre, atacas a tu hermano, Mauricio Leal Hernández. Con la mala fortuna, Jonier, que ese cuchillo se quedó incrustado, la hoja, en el cuerpo de Mauricio Leal. Para posteriormente, y te indicaré el plano y tú muy bien lo conoces, haces un recorrido largo hasta la cocina, a traer otro cuchillo, para generarle ciertas heridas, intimidarlo. Y ahí está Jonier, si bien es cierto, la carta que él deja, sí es la letra de tu hermano. Pero con unos trazos mermados, como nos dicen, con unos trazos insuficientes, en el cual te dejas fortuna. A mi hermano, o sea, a ti, Jonier, a mi hermano. Y a los ovinos. Sí, momentos previos, él había tomado una pasta de sopiclón, una, pero fue encontrada en el cuerpo más de nueve pastas de sopiclón. Imagínate eso, sería capaz de ir hasta la cocina, él mismo, traer un cuchillo y enterrárselo. La respuesta es técnicamente negativa. Gracias. Gracias.